Personajes, aventuras, eventos históricos, creatividad y más, quedan inmortalizadas a través de las letras y demás escritos encontrados en los libros de la Biblioteca Antonio José Arango. Hay variedad de libros para todos los géneros, desde la literatura infantil hasta novelas, cuentos, hay obras de teatro, la gente que le gusta la poesía, mitos, leyendas, en fin. La Biblioteca es un espacio donde pueden venir también a consultar la gente que necesita tareas, investigaciones, tenemos acceso a internet. Una frase célebre nos dice, un lector vive mil vidas antes de morir, aquel que nunca lee vive solo una, y es que hay libros que conmueven a tal punto que quien lee, siente que es quien vive la historia que va descubriendo tras cada página. Tenemos también muchos programas enfocados a la comunidad infantil y a la población adulto mayor del municipio. Verdadero tesoro del saber que se haya enurrado y que, con las diversas actividades que se programan, se pretende que toda la comunidad aprecie y frecuente al máximo este espacio. ¡Gracias!